¿Qué es el edificio de la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es el edificio de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es el edificio de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es el edificio de la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es el edificio de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es el edificio de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad? perdiendo. Para nuestra oficina ser ganadores de un premio de estas características pues sin duda es un gran honor en parte porque es un reconocimiento del trabajo colectivo de nuestro como la oficina pero también con todos los agentes con los que han estado involucrados en el proceso de diseño hasta la propia propiedad del colegio que ha formado parte de todo el proceso de diseño. Gracias.